Bueno, estuvo el primer corte, lo hace Javier y no me acuerdo el nombre del otro chico. Juan. Juan era. Bueno, y de ahí, en el centro, la parte que no estaba compatible como para que quede bien, ahí es donde yo empiezo a huecar la parte sana, empiezo a armar, o sea, empiezo a construir de nuevo el árbol. Hablo medio temblando porque tengo un poco de frío. Bueno, emocionado seguramente. Sí, sí, se me cayó el cabello de la emoción. No, la verdad que estoy sinceramente muy, muy, muy agradecido a Juanjo, muy agradecido a mi hijo, porque la verdad que aguantarme no es tan fácil, pero lo que sí agradezco a este acontecimiento, que desde 20 años que estoy en varios lugares, la primera vez que mi hermano viene, mis hermanos, viajan para ver una inauguración de una obra mía. Así que Virgen de la Candelaria significa mucho para mí, y más en el sentido que esta obra la hice para mi pueblo. O sea, yo se lo comenté a Juanjo, que en realidad el desafío era entregarle algo a mi pueblo, porque en realidad yo me siento profeta en mi tierra. Todo lo que yo viví, todo lo que me pasó, si hubiese estado en otro lado no creo que sería Nauneri hoy en día. Así que estoy agradecido, contento. Si Daniel va a decir algo, pregúnteme, él me lo dice a mí, yo lo digo porque no quiere hablar. O sea, ¿qué iba a decir? No, no, no quería hablar, yo soy medio tímido, así que un orgullo trabajar con mi viejo y nada más. ¿Cuánto tiempo de trabajo entre ambos? Y más o menos estuvimos, sí, casi tres meses. Fue mes y medio para armarlo al árbol y después empezar el proceso de la figura. ¿Cómo se protege esta obra? Esta obra internamente tiene todo un bañado de agua con cola impregnante adentro del mismo tronco, porque es como hueco, tiene la pared, debe tener más o menos unos 60, 70 centímetros todo alrededor, así que es imposible de... Y tiene impregnante varias manos. Yo estoy comprometido con el municipio, ellos me piden que yo me haga cargo de mantenimiento, así que bueno, aleluya, porque estoy tranquilo que todo lo que le pase, porque el sol, el agua puede llegar a ser algo, yo voy a estar defendiendo esa parte, o sea, ya está protegida y cada dos veces en el año ya va a ser suficiente.